Mis amigas, mis amigos, el ser humano es capaz de hacer construcciones sublimes si lo empuja, ya sea a la devoción o a algún dictador. A lo largo de la historia existen milagros arquitectónicos que son verdaderas obras de arte, literalmente son construcciones que nos hacen reverenciarlas. Algunas de ellas, al paso del tiempo, se les considera realmente admirables. Te invito a que hagamos juntos este asombroso recorrido. Top 6 presenta Iglesias, maravillas arquitectónicas del mundo. 6. El Santuario de las Lajas en Colombia. Impresiona por el puente de arcos que tiene que cruzarse para llegar a ella y las piedras blancas y grises con la que está hecha. El Santuario de Nuestra Señora de las Lajas es un templo y basílica para el culto cristiano católico y veneración de Nuestra Señora de las Lajas situado en Ipiales, sur de Colombia, y es destino de peregrinación y turismo desde el siglo XVIII. De estilo neogótico a imitación del gótico del siglo XIV. Compuesta de tres naves construidas sobre un puente de dos arcos que cruza sobre el río y que hace del atrio o plaza de la basílica, uniéndola con el otro lado del cañón. La altura del templo desde su base hasta la torre es de 100 metros y el puente mide 50 metros de alto por 17 metros de ancho y 20 metros de largo. En el interior, su iluminación la da la luz que se filtra por los vitrales. En la nave central se destaca la imagen de la Virgen del Rosario. En el exterior, se destacan tres torres que terminan en agujas decoradas con grumos y frondas, ventanales, rocetones, arbotantes, contrafuertes y pináculos. 5. El Templo de la Sagrada Familia, ubicado en Barcelona, España. Su construcción inició en 1882 y es una obra del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Contrafuertes góticos, ideó el uso de columnas en forma de tronco de árbol que permite descargar el peso de las cubiertas directamente en el suelo. En 1987 se inició la cimentación de las naves. En 1997 se completaron las bóvedas laterales y se empezó la central, finalizada en 2010. El templo tiene planta de cruz latina con cinco naves de 90 metros de longitud. Las bóvedas son hiperbólicas, construidas con baldosas de mosaico veneciano. Las cubiertas son de forma piramidal coronadas por una linterna y un farol. Los ventanales están pensados para distribuir una iluminación suave y armónica, creando un efecto de recogimiento y tienen forma geométrica abstracta. Gaudí realizó profundos estudios acústicos y lumínicos para conseguir una perfecta sonoridad e iluminación en el interior del templo. Asimismo, diseñó las lámparas, mobiliario y objetos litúrgicos de la Sagrada Familia. 4. La iglesia de Grundwig está ubicada en Copenhague, Dinamarca. Destaca por su aspecto fuera de lo común a las demás iglesias. Es, gracias a su aspecto, una de las iglesias más conocidas de la ciudad y uno de los escasos ejemplos de templo expresionista. Para su construcción, se realizó un concurso que fue ganado en 1913 por Peter Klein. El arquitecto estudió para su proyecto una multitud de típicas iglesias de pueblo danesas, en cuya forma de construcción tradicional, materiales y decoración se inspiró. A través del cementerio del barrio de Bispetpherg, conduce un largo camino a la portada principal de la iglesia que, junto con los edificios colindantes simétricos, casi forman un eje de perspectiva barroco. La característica más llamativa de la construcción es la fachada occidental que recuerda a un órgano, que oculta un campanario de 49 metros de altura. Las naves son de medidas generosas. El interior de aires góticos posee una capacidad para 1,800 personas. La construcción está realizada con 6 millones de ladrillos amarillos, un material típicamente danés. 3. El Duomo di Milano en Milán, Italia. Es tan grande que 40 mil personas caben en su interior. Fue construida por Simone da Orsenigo y Nicolás de Bonaventure. La Catedral de Milán es una catedral gótica emplazada en la ciudad homónima. Es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Milán. Tiene 157 metros de largo. Es una de las iglesias de culto católico más grandes del mundo y las ventanas del coro tienen la reputación de ser las mayores que se conocen. Es un templo de grandes dimensiones, de cinco naves, una central y cuatro laterales con al menos 40 pilares. La construcción es de ladrillo recubierto de mármol. Los arcos ojivales de separación entre las naves se refuerzan mediante tirantes metálicos. Las bóvedas de crucería sencilla están decoradas en algunos tramos por complicados motivos de tracería. Al exterior, los tejados permiten una observación cercana de algunas esculturas de gran calidad. 2. La colorida Catedral de San Basilio, ubicada en la Plaza Roja de Moscú, Rusia. Se destaca por sus hermosas cúpulas. La construcción del recinto fue ordenada por el Sar, Iván el Terrible, entre 1555 y 1561. La Catedral de la Intercesión de la Virgen junto al foso, más conocida como Catedral de San Basilio, es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú, Rusia. Es famosa mundialmente por sus cúpulas en forma de bulbo. A pesar de lo que se suele pensar popularmente, la Catedral de San Basilio no es ni la sede del Patriarca Ortodoxo de Moscú ni la Catedral Principal de la Capital Rusa, pues en ambos casos es la Catedral de Cristo Salvador. Como parte de la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio fue incluida desde 1990, junto con el conjunto del Kremlin, en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. El concepto inicial era construir un grupo de capillas dedicadas a cada uno de los santos, en cuyo día el zar ganó una batalla. 1. La Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. No posee su peculiaridad en su exterior, sino en la decoración al fresco con hermosos murales, obras del gran Miguel Ángel. La Capilla Sixtina es la capilla más famosa del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa. Se encuentra a la derecha de la Basílica de San Pedro y originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana, conocida originalmente como Capela Magna. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1473 y 1481. Desde entonces, la capilla ha servido para celebrar diversos actos y ceremonias papales. Actualmente es la sede del Cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo Papa. La fama de la Capilla Sixtina se debe principalmente a su decoración al fresco y especialmente a la bóveda y el juicio final, obras de Miguel Ángel. Fabulosas, hermosas, preciosas, asombrosas y maravillosas obras de arte. ¿O a ti qué te parecieron? Te agradecemos que te hayas suscrito a Top 6 y nos compartas en tus redes sociales. Y un millón de gracias por escribirnos cosas extrañas, hermosas o divertidas de la ciudad donde vives. Próximamente verás el video con tu nombre. Y mandamos saludos a nuestras amigas y amigos que comentaron el video, los seis edificios más raros, increíbles y extraños del mundo. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente, Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.